Bienvenido a Vessel of Hatred, y oficialmente llegó la temporada de Hatred Rising, que viene siendo esta nueva temporada 6 que lanzaron junto con la expansión. Como les había dicho, esta temporada 6 está disponible para todas las personas que tienen Diablo 4, aunque sea la versión base, a diferencia de la expansión, que solamente está para las personas que compraron la expansión, aunque han lanzado las dos cosas a la misma vez. Pero tanto la expansión como la temporada nueva, pues tienen cosas nuevas, apartes, pero que son compatibles en cuanto a tema. Y obviamente vamos a jugar como un Spiritborn, vamos a ver el trailer, brutal, super. Esos son los guardianes espirituales que les estaba mencionando anteriormente. Ok, se va a llamar Rayquosa, este personaje lo vamos a llamar Rayquosa, y vamos a comenzar en la dificultad normal. Cualquier cosa, pues luego podemos subirla. Me gusta que están dando como una recapitulación de la historia original, está chévere. Para uno poder recordarse más o menos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Que en mi caso específico por lo menos me acuerdo bastante, pero hace tiempo que jugué la historia original, so... Es bueno tener esta recapitulación. Hace varios meses realmente. Realmente esa escena de introducción está brutal. Y oficialmente estamos dentro del juego. Vamos a ver cuál es la primera misión. Ok, por lo que veo es una continuación directa de donde culminó la historia principal del juego base de Diablo 4. Voy entendiendo. Básicamente Urivar le está retando la autoridad a el Reverend Mother. Pero el Reverend Mother no dijo nada. Como que no le gustó, pero no dijo nada. Ok, ahora la misión es encontrar a Lorath. Antes de continuar vamos a cambiarnos el mount. Siento que este se ve bastante apropiado para mi personaje ahora mismo. Así nos vamos. Y también voy al closet para buscar mi mascota. Uh, podemos cambiarnos también la apariencia. Se me había olvidado. La armadura. Ok. Por el momento creo que nos vamos así. Se ve brutal. Continuamos. Ya nos cambiamos. Tenemos mascotas. Tenemos nuestro mount. A conseguir a Lorath ahora. Oye. Ahora pensando bien. Debería ponerme alguna de las habilidades. Porque solamente tengo el ataque básico. Vamos a ver. Vamos a ver que seleccionamos. Ok, para comenzar nos dan a seleccionar una habilidad de gorila, águila, jaguar o cien pies. Pero por lo que estoy viendo. Parece que uno puede combinar habilidades de diferentes espíritus guardianes. Vamos a ver si es verdad. Creo que vamos a comenzar por Thrash del jaguar. Y para la segunda habilidad vamos a irnos con el cien pies. Y para la tercera seguimos con cien pies. ¿Sabes qué? Para la primera voy a cambiar a cien pies. Ya que por lo que estoy viendo es más compatible con las otras que seleccioné. Al parecer voy a estar comenzando entonces con un build de cien pies. Vamos a seguirlo. Me gusta, me gusta como se siente. Tan bravito esta gente. Se creen fuertes. Permiso. Permisito por aquí. Tengo que visitar a mi amigo Lorath. Oh, espérate. Como un boss. Ups. ¿Qué pasó aquí? Y la Reverend Mother está aquí como que escondida. ¿Qué es esto? ¿Está pasando? Ok. Al parecer hay división en la catedral. División en la iglesia. Vamos a ver. Vamos a desbloquear otra habilidad. ¿Qué seleccionamos? Ok. Hasta ahora seguimos puramente cien pies. Quizá más adelante cambiemos alguna habilidad pero por ahora seguimos cien pies. Siento que me gustan estos builds que se enfocan como en veneno. ¿Lo ayudé? Eso como que nunca me había pasado. ¿Qué está pasando aquí? Me gusta esta escena. Se ve súper bien. La iluminación, cómo va la cámara moviéndose. Me gusta, me gusta. ¿Qué está pasando por aquí? Hasta el momento me gusta mucho cómo se siente este build de cien pies. Me gusta que puedo ponerle veneno a diferentes enemigos. Y van bajándole las vidas poco a poco también. Esas habilidades tipo control de multitud. Crowd control. Me gustan. Creo que voy a necesitar también una habilidad que me vaya subiendo las vidas poco a poco. Si es que tengo una. Tengo que verificar. Mira esto mismo. Lifesteal. Cuando uso esta habilidad hay una probabilidad de que me suba las vidas. Ahí está level 7. Ya somos nivel 7. Déjame verificar si tengo alguna armadura ya que pueda ir poniéndome. Hasta ahora no me he puesto ninguna. Ok. Esto es mejor. Mejor. Ok. Creo que ya está por ahora. No aguantaron la presión. So al parecer Narell pasó por el río. Pero hay forma de llegar a Nahantu a pie. Mira quién es ese tipo. Llegamos a Nahantu. Y Urivar un puerquito. Ok. Oficialmente llegamos a Nahantu. Y creo que ya con eso. Este video de primeras impresiones. Voy a ir acabándolo. Hasta ahora. Como pueden ver me gusta mucho. La historia está súper interesante. Las dinámicas del Spiritborn. No he aprendido muchísimo sobre ellas. Porque estoy comenzando literalmente el juego. Que soy. Soy nivel 9. Ahora mismo. Pero al parecer voy a ir concentrándome en un Poison Centipede Build. Que eso es como un build de veneno. Con el Espíritu Guardian 100 pies. Pasaron un montón de cosas. En realidad súper chévere y súper interesante en cuanto a la historia. Probablemente no las vieron. Porque no quiero darle muchos spoilers. Por si no lo han jugado o piensan jugarlo. Pero vamos a decir que la historia hasta ahora está interesante. Me gusta mucho. Pero nada. Probablemente de aquí en adelante siga subiendo de nivel desarrollando mi personaje. Probablemente en algún momento vuelva a subir otro video sobre esta expansión. Creo que terminaré haciendo una reseña completa de la expansión una vez la complete. Pero es posible que antes de que la complete haga otro video. Si es que siento que es relevante por alguna razón u otra. Pero nada. Espero que hayan disfrutado este video de primeras impresiones. Lo recomiendo. Sí, lo recomiendo. Especialmente si te gustó la historia principal de Diablo 4. Y quieres saber la continuación. Y quieres probar una clase nueva. Que hasta ahora me gusta. Cómo se siente. Se siente súper bien. Entiendo por qué han mencionado anteriormente otras personas. Que se parece un poco a el monje. O el monk en Diablo 3. Es real. Se parece un poco. No exactamente igual. Pero se parece un poco cómo se siente cuando pelea y eso. Y eso me gusta. Porque el monk en Diablo 3 como lo había mencionado. Viene siendo mi personaje principal en ese juego. Así que vamos a ver cómo me va con este. Pero de nuevo no quiero confundirlo. No es que se siente exactamente igual. Pero sí se siente un poco parecido a esa clase. Si es que quieren compararlo con alguna clase. En cuanto a la historia de Bessel of Hatred. Está comenzando súper bien. Súper interesante. No les voy a dar mucho spoiler. Pero tampoco sé mucho de cómo va a seguir desarrollándose. Pero por lo menos la introducción. Súper chévere. Así que espero que les haya gustado este video. Con eso los dejo. Hasta la próxima. Y suscríbanse si no quieren perderse la reseña de esta expansión. Cuando la suba eventualmente.